La revista Cambio sacó un artículo que, al parecer, hornos crematorios del Distrito de Bogotá fueron usados para desaparecer los cuerpos de personas asesinadas por parte de la policía en el Paro Nacional del 2021. Esto lo dijo, pues, un empresario, Sergio Banegas, que además agregó que la orden vino por parte de un general de la Policía Nacional. ¿No? ¿La creación o la cura del Paro Nacional? No solo aumentó, o sea, le puedo decir una estadística, que pudieron llegar a ser por ahí unas 300 personas. Que llegaron, se cremaron, se cremaron y nadie, o sea, no hay una documentación. ¿Y eso sabía quién se sabía sobre ese tema? No, eso sabía quién se sabía. Pues, dice que él, como operador, simplemente dejó la puerta abierta para que la policía entrara e hiciera el trabajo ello de encargarse de hacer, pues, esa cuestión de las cremaciones, ¿no? Y, pues, que lo que sí se sabe es que en varias ocasiones en el cementerio Serafín encontraron varias bolsas con cenizas que no estaban ni marcadas ni nada, o sea, en bolsas de basura, pues, en la puerta del cementerio. Y, pues, esa vaina fue algo que nadie, pues, hizo ningún comentario, a nadie le extrañó nada al respecto ni nada de esa cuestión. Entonces, pues, uno se preguntará, bueno, ¿por qué me hicieron nada al respecto si se sabía que había bolsas de basura llenas de puras cenizas? ...de las protestas sociales y que el Estado estaba involucrado. Esto no es un invento. Hay un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pido en derecho de petición, en calle y carrera, al frente del CAI del Verbenal, ese video de 7 de la noche a 11 de la noche. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el puente de la dignidad en Bosa? ¿Qué pasó el 29 de mayo en el Portal de las Américas? Y si estoy equivocado, me retracto. Pero en esta ciudad ha habido desapariciones, torturas. Y ustedes, y mucho menos Claudia López, pueden justificar esas prácticas. Bueno, pero la alcaldesa de Bogotá, enseguida, pues, como siempre, su característica de decir las cosas con tono enérgica y esa cuestión, dice que nunca se reportaron desaparecidos en Bogotá y que, pues, tampoco hay cadáveres que hayan sido quemados en los hornos crematorios del distrito. Es falso que en la ciudad de Bogotá haya habido desaparecidos durante el paro nacional. Falso. Esas denuncias de supuestos desaparecidos las verificamos con la personería, con la fiscalía, con la defensoría del pueblo. Todas las supuestas personas, se llegaron a hacer casos de 79 supuestas denuncias de desapariciones. Todos los 79 fueron ubicados vivos, sanos y salvos por las autoridades judiciales. Las pruebas a las que se refiere la alcaldesa es prácticamente lo que los documentos que presentaron la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos, que estuvo aquí en pleno paro nacional, para verificar que, pues, no haya ninguna violación de estos derechos humanos. Ahora, métele también la defensoría del pueblo. Qué bueno o malo estos humanos, los funcionarios del defensor del pueblo, hermanos humanos, que le meten el pecho a la vaina y que tratan de velar, aparentemente, para que esto no suceda. La fiscalía también abrió investigaciones sobre, al respecto, sobre estos temas. Y la fiscalía también presentó las pruebas, pues, diciendo que las personas que supuestamente estaban desaparecidas aparecieron días después y que los que seguían desaparecidos encontraron los cadáveres en otros lugares. Por desde la fiscalía de ese año, en Bogotá no hubo denuncias de desaparición forzada. Claro está que, hay que decir una vaina, cuando se desató el asunto este de los falsos positivos, esto empezó también como un rumor, empezó así, una pequeña denuncia que nadie creía, y al final, miren en qué terminamos, en más de 6.400 casos de personas asesinadas por parte del ejército. La policía dice que estas acusaciones que están haciendo sobre este escándalo de los tornos crematorios de Bogotá son acusaciones calumniosas, destructivas y mentirosas, y que simplemente es para desprestigiar a la entidad. En el año 2021, en ese paro nacional que se prolongó por varios meses, hubo 508 personas que inicialmente se reportaron como desaparecidas y que fueron encontradas después, sanas y salvas. Y al menos 23 jóvenes que participaron también en este paro, fueron desaparecidos también, de estos 508, 23, los encontraron después asesinados, muertos. Entonces, pues, ya cuando se habla de 300 personas desaparecidas, viejo, esto es algo que los familiares no se quedan como que callados. De pronto pueden coger a unos, viejo, 20, quizás intimidarlos y amenazarlos, pero 300, eso lo veo como que muy complicado. Entonces, ¿de dónde salen? O sea, los familiares, ¿por qué no han salido? Si esto fue verdad, porque no han salido de pronto, desde hace rato, desde que no se supo nada de sus seres queridos, salir a protestar o salir a reclamar que dónde están estas desapariciones y quizás, pues, si se hubiera salido todo eso, pues, actualmente se estuviera haciendo una investigación y no hubiera salido esto a flota apenas en este escaso día, simplemente porque un empresario corrupto, según Claudia López, pues, viejo, pues, dice que usaron los hornos crematorios para que la policía cometiera estos actos. Claro está que, pues, como siempre pasa en todos estos casos, siempre salen los políticos a hacer protagonismo, y me da risa más los influencers, los tiktokers, pues, que hubo uno por ahí que habló de holocausto, o sea, una vaina que realmente, Diego, primero analice las cosas, mire las vainas como son, mire las acusaciones que están dando realmente y, pues, hable después de eso, pero, sinceramente, por ahora, por ahora, pues, no hay unas pruebas bien contundentes que este empresario Vanegas, pues, sustente fuertemente para decir que, pues, en verdad hubo más de 300 personas asesinadas en estos hornos crematorios. Suscríbete a Miami Magazine, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. Gracias.